muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo un poquito especiales sobre noticias una noticia que salió ayer por la tarde que podéis ver traducida en el blog de chuki en la página que manejo sobre el personaje pero voy a explicaros por aquí también qué es esa noticia a qué se debe y todo lo que se sabe por ahora sobre ella ya sabéis que es el 30 aniversario de la saga y teníamos que celebrarlo con algo y ayer nos dieron por fin un poquito de novedades comenzamos y la noticia es ni más ni menos que vamos a tener una serie de televisión sobre chuki titulada cheers play juego de niños un muñeco diabólico según el país donde se vea el mismo título con el que se estrenó hace 30 años la película original esta película está siendo preparada por el propio creador don mancini y el productor de todas las películas de chuki david christner la serie no sería al final tampoco de la franquicia simplemente seguiría los hechos vistos durante estos 30 años en la saga es decir es una serie secuela que mantiene el canon de todas y cada una de las películas pudiendo aparecer tiffany pudiendo aparecer glenoglenda y todas estas cosas pero eso todavía no se sabe la serie se compondrá de ocho capítulos de una hora de duración cada uno por lo tanto podríamos decir que vamos a tener ocho mini películas de chuki en cuanto se estrene esta serie lo que están diciendo es que están haciendo algo muy oscuro que están haciendo algo que va a ser o dicen que va a ser espeluznante dicen que usar el nombre de chisplay es bastante emocionante porque significa que van a volver a traer esa relación muñeco niño que había en las primeras películas quieren explorar cosas con chuki que antes no habían explorado y quizás en las películas no tengan tanto tiempo o por duración de ellas para hacerlo una serie puede contar muchas más cosas sobre todo si son ocho capítulos de una hora y pueden expandir mucho más el universo y el mundo de chuki david christner también dijo que no manchina está haciendo algo que jamás había hecho antes con esta serie con la preparación de esta serie algo que es muy oscuro y tan oscuro que antes no se había realizado dentro de la saga así que sólo queda esperar lo más importante es saber que son ocho capítulos de una hora cada uno y que se mantienen todos los hechos de la saga es una serie secuela que mantiene el canon de chuki y que va a continuar imaginamos desde donde lo dejó cult aunque no hay mucha más información y repito esto no significa que se dejen de hacer películas es posible que tengamos una octava entrega pero por ahora están centrados en hacer esta serie e intentarán sacarla este año por el 30 aniversario de chuki cuando haya más información ampliar esta noticia en otro vídeo que espero que sea más completo ya hasta que llegamos hoy esta es la información que hemos sabido sobre chuki sobre esta nueva serie de chuki que la verdad es que a mí me interesa mucho me llama mucho la atención a ver qué hacen y ya veremos muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós